No sé lo que sería de mi vida sin ti Sin la sonrisa de tus labios que me hace feliz Sin ese brillo de tus ojos todo sería gris Sin ti el arco iris perdería su color Un universo sin estrellas y un mundo sin sol Así sería mi existencia si me faltara tu amor Te necesito como al aire Eres la luz que me ilumina Te necesito aquí a mi lado Eres mi paz de cada día Te necesito amor de mi vida Y eres la razón de mi existir Eres el amor de mi vida Y ha sido más consentido, mija No se puede Tu voz, la melodía de una dulce canción Que al escucharla se equilibre mi corazón Te seguiré amando Hasta que lo quiera Dios Te necesito como al aire Te necesito como al aire Eres la luz que me ilumina Te necesito aquí a mi lado Eres la luz que me ilumina Eres mi paz de cada día Te necesito amor de mi vida Cuando contigo estoy Siento que puedo volar Es una gran sensación Es una gran sensación Es como abrazar el mar Te necesito como al aire Eres la luz que me ilumina Te necesito aquí a mi lado Eres mi paz de cada día Eres mi paz de cada día Te necesito amor de mi vida Ah